Un día muy importante, efectivamente, un día muy importante, por varios motivos, algunos que voy a retomar del marco y el completo informe que dieron Daniel y Julieta, pero un día importante primero porque estamos haciendo algo que no solo nos gusta, sino que es una obligación y corresponde, que es cumplir la ley. Algo que no venía ocurriendo y que además se ha vuelto, parece, opcional para algunos. Así que es importante para nosotros estar hoy poniendo en marcha una comisión provincial interministerial de salud mental y consumos problemáticos que viene indicada por una ley nacional aprobada en el año 2013 y que, sin embargo, estaba hace tiempo sin ser respetada. Como todo el mundo sabe, un punto que ya marcamos y que es importante destacar porque hace a una de las tareas, no la fundamental, obviamente no la única, pero sí una de las más complicadas y que, sin embargo, es una de las primeras que abordó nuestro Ministerio de Salud y nuestra Subsecretaría de Salud Mental en la provincia, que es el proceso de convertirnos en una provincia libre de manicomios. Una forma más sencilla de decir el trabalenguas de la desmanicomialización, que les salió bárbaro a ustedes dos, así que quería evitarlo, pero ven, traté de hacerlo y no pude. No, pero muy importante recalcarlo porque el hecho de llevar adelante ese imperativo que nos dio la ley era una de las cuestiones más complicadas. Más complicadas en general porque no se venía haciendo, porque se vencía el plazo de 2020, está vencido y doblemente relevante porque se abordó y se está ejecutando en medio de la emergencia sanitaria que configura la pandemia, la más grande de la que se tenga memoria. Así que doble mérito hacerlo y hacerlo en pandemia. Es una tarea sobre la que se viene avanzando y que evidentemente es, si me permiten decirlo, la punta de un iceberg porque también ha desencadenado una serie de fuerzas reaccionarias, reaccionarias que lo cuestionan o les molesta, no se entiende bien todavía por qué ni para qué, pero bueno, como tantas cosas, cuando uno aborda y lleva adelante un proceso de transformación, sacude estructuras y evidentemente atenta contra ciertos intereses establecidos que se convierten en resistencia a esa transformación. Así que yo celebro que haya una resistencia a una transformación tan necesaria importante porque estamos dispuestos de nuevo por enésima vez a dar los debates francos y abiertos acerca de por qué la importancia y la necesidad de hacerlo. Es decir que es lógico que cuando uno viene a cambiar cosas que hace mucho no se cambiaban, también aparezcan quienes resistían esos cambios a defender lo que existía antes que es evidentemente no solo delenable, sino ilegal. Así que dispuestos a llevar adelante esta importante medida que, como decía, difícil, dificultosa porque viene a desarticular situaciones muy arraigadas y que se habían vuelto crónicas, ¿no? De desamparo, de abandono crónico de personas que estaban viviendo en condiciones, ya lo han marcado también, instituciones de derechos humanos absolutamente inhumanas. Así que bueno, se está llevando adelante ese trabajo que nos tiene tan orgullosos y ahora también se cumple la ley con la constitución de la Comisión Interministerial que está marcada también por la ley nacional. De la ley nacional de salud mental, ya mencionó algo Julieta, de su artículo 3, de la definición de salud mental como un proceso y un proceso multidimensional, no solamente como las visiones más arcaicas, perimidas y no por eso menos vigentes de la salud mental tratan el tema como si se tratara de una enfermedad y casi diría de origen absolutamente individual y biológico, con lo cual su tratamiento termina siendo simplemente o unilateralmente medicamentoso o peor que eso, un tema de ocultamiento de aquellos que padecen cualquier tipo de desorden subjetivo, no sé si desorden es la palabra, pero alguna dificultad subjetiva que los lleva a tener padecimientos y entonces en lugar de eso se lo trata con medicamentos o peor como en estos casos, con un encierro, una reclusión y un ocultamiento que es funcional a que los demás nos creamos, por decirlo así, sanos y exentos de cualquier tipo de padecimiento mental. Esta cuestión tiene una larga tradición que es lo que venimos a poner en crisis, y no con una sola medida, sino con varias, que ha mencionado Julieta, que mencionó Daniel, pero que implican siempre introducir las cuestiones de padecimientos subjetivos vinculados a los sufrimientos que estamos discutiendo sin estigmas y convertir las políticas de salud mental en políticas más generales de cuidado e insertas dentro de actividades no estrictamente vinculadas ni a la salud ni a la salud mental, sino que el abordaje implica a casi todos, me permito decir, los aspectos que tienen que ver con los diferentes ministerios de nuestro gobierno. Por eso la importancia de esta comisión, para que este abordaje no solo sea un discurso o una orientación, sino una realidad que implica muchísimas áreas del Estado provincial. Ya son varias las comisiones interministeriales, no siempre dictadas por ley, que hemos puesto en marcha porque comprendemos que los abordajes de varias problemáticas no pueden ser tomados simplemente desde una visión, desde una oficina, desde una dependencia, desde un ministerio, sino que involucran, como es el caso en el Ministerio de las Mujeres, que prácticamente todas las problemáticas son horizontales al gobierno y peor que eso, y me animo a decir que la cuestión de salud mental también, algo que hay que hacer también al interior del gobierno, no solo del gobierno para afuera. La pandemia ha permitido visualizar o visibilizar muchísimo los padecimientos vinculados a la salud mental, muchísimo. Se han vuelto un tema de agenda pública en medio de la pandemia, así que la pandemia hay pocas cosas que uno pueda decir que trajo buenas, muy pocas, pero sí ha contribuido a visibilizar algunas temáticas y algunas dimensiones que se encontraban ocultas, olvidadas y relegadas. Así que este es el caso también y el trabajo que se ha hecho desde el Ministerio de la Subsecretaría en el marco de la pandemia, con la atención temprana, permanente, con el acompañamiento, con el cuidado también de la dimensión de la salud mental, es importantísimo. Y ha contribuido también a cohesionar las políticas de Estado que estaban dispersas y a darles un protagonismo que se merecen. A mí dentro de esta ley, que es una ley importantísima, como todas las leyes que vienen a recuperar derechos y a darles una respuesta desde el Estado, tuvieron y sufrieron cuatro años de olvido y retroceso. Esto es muy importante porque esta ley cesó en su aplicación, se suspendió en su aplicación a nivel nacional, decía Julieta también, porque primero la ley marcaba que a nivel nacional debía crearse también una comisión interministerial bajo la cabeza de la Jefatura de Gabinete de Ministros a nivel nacional, también había que hacerlo en las provincias, es lo que estamos haciendo, pero no solo durante el gobierno anterior, durante la etapa neoliberal, se disolvió esa comisión, sino que el lugar habitual que era del Ministerio de Salud se convirtió en secretaría. Así que hubo una doble degradación, una doble suspensión de la aplicación de esta ley y además un doble desprecio a la salud y a la salud mental, convirtiéndolo de ministerio en secretaría y obviamente disolviendo la comisión interministerial. Nosotros tenemos nuestro Ministerio de Salud, por supuesto, y ahora tenemos también nuestra comisión provincial interministerial dedicada específicamente a la salud mental y a los consumos problemáticos. A mí de esta ley hablaste del artículo tercero que tiene que ver con la definición, pero siempre me llamó la atención el artículo séptimo que tiene que ver con reconocer a las personas con padecimiento mental algunos derechos. Cuando hablamos de los derechos, de la perspectiva de los derechos, de trabajar desde la perspectiva de los derechos, también contribuye a que se comprenda mejor esta discusión acerca de terminar con los manicomios. Dice, es un poco extensa, pero voy a leer hasta, por lo menos algunos de ellos, que dice que el Estado le reconoce a las personas con padecimiento mental el derecho a recibir atención sanitaria, social, integral y humanizada, que, perdón, le reconoce a las personas que tienen estos padecimientos el derecho a conocer y preservar su identidad, su grupo de pertenencia, su genealogía y su historia, el derecho a percibir una atención basada en fundamentos científicos ajustados a principios éticos, derecho a recibir tratamiento y a ser tratado con la alternativa terapéutica más conveniente, derecho a ser acompañados antes, durante y luego del tratamiento por sus familiares, otros afectos, derecho a recibir o rechazar asistencia o auxilio espiritual o religioso, derecho a ser asistido por su abogado, familiar o allegado que este designe, derecho a que en el caso de internación involuntaria o voluntaria prolongada, las condiciones de las mismas sean supervisadas periódicamente por un órgano de revisión que establece la ley, derecho a no ser identificado ni discriminado por un padecimiento mental actual o pasado, derecho a ser informado de manera adecuada y comprensible de los derechos que lo asisten, derecho a poder tomar decisiones relacionadas con su atención y su tratamiento dentro de sus posibilidades, derecho a recibir un tratamiento personalizado en un ambiente apto con resguardo de su intimidad, siendo reconocido siempre como sujeto de derecho, derecho a no ser objeto de investigaciones clínicas ni tratamientos experimentales sin consentimiento federaciente, derecho a que el padecimiento mental no sea considerado un estado inmodificable, derecho a no ser sometido a trabajos forzados y derecho a recibir una justa compensación por sus tareas en caso de participar de actividades encuadradas como laborterapia o trabajos comunitarios. Interesante siempre hacer los abordajes de las políticas desde las perspectivas de los derechos, porque obviamente cuando uno enumera estos derechos, obviamente sería difícil encontrar, supongo, supongo, me permito creer y confiar en la humanidad, difícil encontrar a alguien que no esté de acuerdo con esta batería de derechos que asisten a las personas con padecimientos vinculados a la salud mental y que las asisten por una ley, o sea que son ley. Ahora, me animo a decir que en muchas de estas instituciones, más allá de los esfuerzos que hacía su personal y más allá de lo que hacían individualmente los trabajadores y trabajadoras de nuestra provincia, muchos de estos derechos, por no decir la mayoría, se veían sistemáticamente vulnerados. Así que me parece que desde esta perspectiva que es mucho más amplia, es que tenemos que elaborar y articular nuestras políticas. Obviamente para que esto ocurra no se puede hacer ni desde una subsecretaría sola, ni desde un ministerio solo, así que era menester poner en marcha esta comisión interministerial para que se puedan realizar estas políticas y obviamente lo que se ha hecho desde el área de salud mental, como decía recién, no se remite exclusivamente a la cuestión de los manicomios, sino también a muchísimas políticas que tienen que ver con esta perspectiva. Obviamente, primero está comprender qué es lo que hay que hacer, luego diseñar las políticas, después también comunicarnos, y por sobre todo llevarlas a cabo, que muchas veces requiere inversión pública, hemos puesto también los presupuestos necesarios destinados a que estas políticas se puedan llevar adelante, pero además lo que Daniel decía, la decisión, la voluntad política y sobre todo la comprensión y la capacidad de gestión. Así que quiero agradecer a todo este, lo dijo bien Dani, grupo de trabajo que configura el gabinete provincial y obviamente nuestro Ministerio de Salud y nuestra subsecretaría por el inmenso esfuerzo y el inmenso trabajo que han hecho sus trabajadores y trabajadoras por, en condiciones tan complejas, llevar adelante y ya tener importantísimos logros vinculados a esta tarea. A nosotros, como bien dijo Julieta, nos gusta primero ponernos a trabajar, empezar a tener resultados y que recién después vengan los anuncios. Obviamente hacer anuncios buenos, interesantes, positivos, es algo que a todos nos gusta hacer, pero venimos de una época donde había más anuncios que políticas y que logros, así que hemos decidido trabajar a la inversa. Primero buscar, y con la complejidad que tenga, aunque sea inmensa, buscar resultados y luego, cuando ya los tenemos, poder comunicárselos a nuestro pueblo. Así que muchísimas gracias.